Déjame, déjame, déjame Déjame, maldito Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí ¿Qué le está pasando? Oh Una gran perra Oh, una cara Una cara Un, dos, dos Oh ¿Qué es el gas que nos está tirando? Oh Hora de correr Maldito Muere, muere Ricardo Muere, pinta a poli Pinta a poli Te voy a matar, maldito panda Pinta a poli ¡Suscríbete al canal!